Hola chicos, vamos a hacer la serie PQR Lo mismo siempre, bien, vamos con el P Módulo de X más 2 igual a 4, entonces acuérdense Tengo una solución positiva y otra solución negativa La positiva sale directo, es igual a 2 porque paso el 2 restando, esta no es tan directa como siempre Tengo que reestribuir el menos, voy a hacer el 2 sumando Esto es 6 Y esto me queda así, paso el menos 1 dividiendo y me queda menos 6 Bien, en otras palabras, ¿qué números tienen distancia 4 al menos 2? ¿Sí? ¿Sí? Estamos bien Perfecto, ahora Vamos con el Q Está escrito al revés para fastidarnos nomás Bien, de vuelta Solución positiva Solución negativa A ver si sale esto directo, a ver si me siguen X es igual a Paso el 4 restando Me queda 2 Divido 3 2 tercios Empiecen a acostumbrarse a hacer estas cuentas mentales rápidas porque les va a agilizar mucho a la hora de hacer exámenes Va a estar muy bueno Que lo hagan así Si se pierden, hagan la cuenta mano larga En un papel o en el costado, no pasa nada Pero está bueno ir agilizando un poco la cabeza Les va a servir mucho Sobre todo en su vida Si siguen alguna materia o una carrera exacta Bien, estoy hablando demasiado, no estoy explicando nada Pasé el 4 sumando Esto es 10 Divido menos 3 ¿Sí? Entonces me queda X igual a 2 tercios Y X igual a 10 sobre menos 3 Y acá lo mismo De vuelta Solución positiva Solución negativa Mentalmente rápido Solución positiva Paso el 2 sumando Me queda más 2 Paso el 5 dividiendo Me queda 2 quintos Y la negativa, bueno Si alguien la quiere hacer mental Adelante No es que no se pueda Sino que con el menos ahí Es un poco complicado Pero bueno Se puede hacer tranquilamente Y vuelta Fíjense lo que nos dio Nos están preguntando La distancia A este número de acá Que bueno No tiene una interpretación rápida En realidad Si saco factor común Es Fíjense Saco factor común 5 Me queda 2 quintos ¿Sí? 0 paso el 5 multiplicando Y me va a quedar Esto de acá Entonces me están diciendo ¿Cuál es el número? ¿Para qué números? La distancia A 2 quintos Acuérdense que es al revés Del signo que me pone Dentro del núdulo La distancia es 0 Y es el mismo número ¿Sí? Bueno Eso es todo Los espero en lo próximo Para hacer La serie ST La serie ST